... Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a tu nueva edición de Abogó Responde. Estamos aquí en Televisión de Fraudón, en Canal 31. Ya saben que las noches de los viernes y las tardes de los sabros tienen aquí un programa que es una alternativa a otras emisiones que hay en otras televisiones, por supuesto todas las parrillas son muy respetables, pero en Televisión de Fraudón en general y en nuestra parada en particular nos esforzamos por hacer algo de lo que pueden aprender. Ya saben que cada semana, bien sea del mundo de la economía, del derecho o en general tenemos un poquito la obsesión con el consumidor y usuario. Queremos un poquito que aprendan un poquito de cada área. Y bueno, pues hay un área que prácticamente recuerdo que nunca hemos tocado, fíjense que llevamos siete años ya en antena, de hecho se están cumpliendo siete años precisamente en este mes de diciembre y nunca creo hemos tocado de forma al menos exclusiva el tema del deporte, era un poco algo olvidado. Obviamente no vamos a hacer un programa deportivo, pero sí vamos a desentrañar un poco cómo funciona el mundo de las federaciones, el mundo de las facultades de INEF y bueno, para eso creo que hemos elegido al invitado perfecto, es un invitado además de esta provincia, de la provincia de La Coruña, es el presidente de la Federación Galega del Eletismo y bueno, pues aparte profesor en INEF, bueno, pasamos a saludar a Isidoro Niros, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y ante todo, muchísimas gracias por venir aquí, profesor, hasta la ciudad de Ferrol. Gracias a vosotros por invitarme a este programa. Bien, vamos a ver, Isidoro, que a pesar de ser joven, tiene un largo historial, a ver, presidente de la Federación Galega del Eletismo, de la Unión también Gallega del Eletismo. De federaciones, sí. De federación, también profesor INEF, prácticamente unos fundadores de INEF. Bueno, llevo vinculado al INEF de Galicia desde el año 1990, realmente se creó en el año 87, o sea que empecé tres años después de comenzar esta andadura ya. Llevo ya vinculado a la docencia durante los últimos 27 años. Claro, que se dice pronto. Y bueno, antes tuve un pasado no menos glorioso, porque bueno, no olvidemos que fue un brillante olímpico, ¿no? En Moscú 80. Sí, estuve en los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 1980. En aquella época yo era campeón de España absoluto, también poseía el récord de España absoluto de los 400 metros y también del relevo largo. Y bueno, allí estuvimos en Moscú, pues en una experiencia inolvidable, porque lógicamente el pasar por unos Juegos Olímpicos, yo creo que siempre te marca como deportista y también como persona. ¿Es cierto que todos los deportistas en general, y los atletas en particular, tienen el ser olímpico como, digamos, la cima de su carrera? Bueno, yo creo que sí. Lógicamente cuando alguien inicia su andadura en el mundo del deporte, siempre tiene como horizonte, pues el estar en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se respira un ambiente distinto, es un poco tocar la historia, es un poco un viaje al pasado. Bueno, pues ahí uno se mezcla con las gestas de cuando los antiguos Juegos de Olimpia, cuando Pierre de Coubertin restauró los Juegos ya en 1896. Y bueno, tienen una historia tan densa, con tantos personajes, que lógicamente para cualquier deportista, el estar presente en esta cita, pues es algo yo creo que irrepetible. Bueno, y el deporte, la verdad, de mano del sector olímpico, pero el deporte en general ha ido cada vez, creo, adquiriendo más poder, hasta el punto que contaba Samarans, o reconocía, porque se lo recordaban, y él decía que había sido cierto que un presidente americano, en una ocasión lo llamó por teléfono, él estaba en un inglés, en una misa, y esperó que saliera, pero vamos en línea. Bueno, realmente el deporte forma parte de la sociedad, y hay lógicamente sectores deportivos con una gran presión social, aquí está, por ejemplo, en España, pues como ejemplo más próximo, el fútbol, que tiene lógicamente una gran influencia, incluso en ámbitos políticos, pero yo creo que independientemente de la influencia que pueda tener el deporte, también hay un efecto saludable, la práctica deportiva, porque cuando alguien pone la lupa en el deporte, pues aprecia muchas cosas, aprecia a deportistas que persiguen medallas olímpicas, que persiguen récords, que persiguen títulos, pero también aprecia al deportista modesto, que bueno, se ponen las zapatillas, se pone el chándal y sale a correr, también eso es deporte, de hecho, en estos momentos estamos asistiendo, pues a una evolución favorable en las calles, con las carreras populares, en donde se mezclan deportistas de altísimo nivel, con personas casi anónimas en el mundo del deporte, pero que yo creo que generan una atmósfera especial. Sí, de esas más cosas que queremos tocar en este programa, y si no, vamos a hablar, si te parece luego, de cómo funcionan las federaciones, en concreto las del deletismo, en la calle Galá, la preside él, y las facultades, pero por ejemplo, este fenómeno que hay del running, esa obsesión, digamos, que ahora todo el mundo corre, porque prácticamente todos los pueblos de Galicia tienen su carrera, ahora incluso se ha puesto a demora, en algunos ayuntamientos que se hagan, incluso la San Silvestre, una especie de San Silvestre, el último día del año, hay muchos federados, pero otros que no lo son, ¿qué opináis si lo diríamos de este auténtico renacer, de utilizar el atletismo en el sentido más popular del término? Bueno, es el atletismo más puro, lógicamente yo creo que es un patrimonio del deporte, el hecho de que las personas que no son federadas, pues puedan durante ese día darse cita con los grandes atletas, atletas que tienen un nombre, que tienen lógicamente un historial deportivo muy consolidado, y yo creo que es un enorme beneficio para la sociedad, creo que todo lo que sea invertir en deporte no es un gasto, es una inversión de futuro, aquellos países que practican más deporte son los que menos gasto sanitario provocan, por lo tanto yo creo que esto, que es una expresión popular del deporte más auténtico, que es correr, y la habilidad de correr nos acompaña como seres humanos durante que somos niños hasta que somos ya muy mayores, yo creo que es un patrimonio importante del mundo del atletismo, yo estoy muy feliz, hay personas que no entienden que las federaciones deportivas estemos aquí en este ámbito, pero yo creo que independientemente de si se corre en sintético, se corre en cross, se corre en montaña, o se corre en el asfalto, yo creo que es un poco la lucha del hombre contra sus propios límites, y en este sentido yo como presidente de la Afección Gallega estoy orgulloso de que una comunidad como Galicia, con 313 ayuntamientos, creo, o 14, no sé cómo estará ahora, como estará la situación, pues tenga una densidad tan grande de carreras, algunas ciudades como Cerrol, pues con un circuito, como Vigo, como La Coruña, como Santiago, y yo creo que esto influye también favorablemente en los hábitos de la población saludables. Porque yo supongo que la federación, de alguna forma, colabora en la organización de esos eventos. En efecto, nosotros tenemos en el calendario oficial anual en torno a 170 carreras oficiales en Galicia. Al año. Al año. Prácticamente una cara a dos días. Pues prácticamente, lógicamente lo hacemos en fin de semana, algunos fines de semana, pues tenemos al personal en torno a 3, 4 carreras. Piense usted que estamos desarrollando en torno a 370 competiciones anuales en Galicia, entre lo que es la pista, lo que es el cross, lo que es la montaña, lo que es la ruta, y, insisto, prácticamente casi 40% son carreras de ruta en asfalto. Y se está viendo incrementado el número de personas que se federan en el atletismo gallego. Sí, por supuesto. Hay retorno, digamos, en esas carreras, de forma que mucha gente se tenga que enganchar tanto que se llega a federar. Sí, es un fenómeno curioso. Muchas personas descubren el atletismo con 40, con 50, con 60 años, empiezan a correr de una manera lúdica, recreativa, y acaban un tanto enganchados, porque al final el veneno del rendimiento, aunque sea un rendimiento muy subjetivo, pues está ahí, y las personas les gusta medirse contra sí mismas, y si un día corres 10 kilómetros en 49 minutos, quieres luego bajarlo, independientemente a que tengas 60, 70, 80 años, y yo creo que esto es un rasgo del atletismo que justifica esa gran presencia de una parte también relevante de la sociedad en este tipo de carreras. No queremos polemizar con otros deportes, pero vemos que se gastan cantidades ingentes en ayudar a los clubes de fútbol, que no lo damos que prestan una labor, pero bueno, que ya tienen enormes patrocinios privados. ¿Se sienten deportes como el atletismo un poquito agraviados comparativamente con respecto a la administración pública? Bueno, lógicamente estamos en un país en donde la presencia de organismos públicos pues tiene su relevancia, hay otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde prácticamente no hay presencia de los estamentos públicos, hay más presencia, lógicamente, de las universidades privadas, aquí sucede todo lo contrario, tenemos un deporte en la universidad bastante pobre, tenemos un deporte escolar bastante pobre, sin embargo, los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades, el consejo, bueno, pues hacen esfuerzos para ayudar al deporte, nosotros evidentemente somos un deporte que estamos acostumbrados a la lucha permanentemente, a las carencias y no nos quejamos, lógicamente queremos tener más medios, piense usted que el deporte gallego en estos momentos estamos aproximadamente a los niveles del 50% de la subvención de los presupuestos del Parlamento al deporte de Galicia, se destina en torno al 0,22% del presupuesto global al deporte, también incluido lógicamente instalaciones y todo esto hace que en estos momentos las federaciones deportivas tengamos un descenso importante pero tenemos que responder con ingenio, no podemos lamentarnos, no podemos flagelarnos y por supuesto estamos buscando fórmulas para que a través de recursos privados podamos seguir manteniendo una actividad de alto nivel que atienda por supuesto a necesidades de los atletas, de los clubes, de entrenadores, de los jueces y podamos dar servicio a todos los ayuntamientos. Quizá una de las soluciones es que es evidente que hay una gran atención en el fútbol pero es también muy evidente que hay una cobertura mediática muy alta. Necesitaría un poquito para los grandes sponsors apostarse más por el atletismo, necesitaría a lo mejor que los medios de comunicación les prestemos, incluyo obviamente a Televisión de Farol, más atención al atletismo o no depende de eso. Bueno, siempre es de agradecer que aquellas gestas protagonizadas por nuestros atletas, por nuestros clubes, pues tengan reflejo social. Esto me parece que es coherente y que es justo también. Pero no es menos cierto que yo que soy un hombre del deporte soy consciente de que hay escenarios que generan mucha expectación social y ahí está el fútbol y hay que reconocerlo porque es un fenómeno de masas y también entiendo que los propios medios tengan más atención. Bueno, es verdad que a veces se reclama que por parte del mundo del atletismo nos gustaría tener mayor presencia. Fíjese usted que nosotros hemos tenido que hasta crear un programa que se llama Sitios Altios Fortios que se emite cada fin de semana a la Televisión Pública de Galicia justamente para contrarrestar esa presencia digamos que tiene un nivel bajo de los medios en el día a día del atletismo gallego y hemos intentado a través de este humilde programa pues poner voz a los personajes para que se produza este objetivo fundamental que es la divulgación y la difusión de nuestro deporte. Pero vamos a ver si hay tanta gente que practica running incluso hay mucha gente viendo las carreras populares hay una enorme audiencia en las olimpiadas justo del deporte olímpico pues quizás el más seguido precisamente es el atletismo es evidente que al menos los públicos a lo mejor podrían apostar más por retransmitir pues carreras populares un poco hacer enganchar más a la gente ¿no? Claro lo que pasa es que estamos hablando de la gran cita estamos hablando de los Juegos Olímpicos que es cierto que genera una gran expectación o sea las personas yo creo que de todo el mundo la gran mayoría está pendiente de la final de los 100 metros está pendiente de los Juegos Olímpicos pero esto es como cuando juega el Real Madrid contra el Barça yo creo que medio mundo está pendiente de haber quien juega y haber quien marca pero en el fútbol normal de tercera de segunda pues baja mucho la atención y pasa lo mismo con el mundo del atletismo cuando ya estamos hablando de eventos de nivel provincial local autonómico pues lógicamente baja pero seguro que si viene aquí Usain Bolt a correr a Galicia cuando inauguremos la pista cubierta dentro de 15 días seguro que habría muchos focos de atención No, pista cubierta se va a inaugurar el día 16 de diciembre que es la aspiración de un viejo sueño del atletismo gallego que se inaugura en Expourense una instalación que ha costado en torno a casi 3 millones de euros y que por fin una de las reivindicaciones más históricas del atletismo gallego que es poder contar con una pista cubierta de 200 metros de 6 calles vamos a poder contar con ella y por supuesto nuestros atletas van a poder desarrollar en mejores condiciones los entrenamientos van a poder preparar con más calidad la competición de carácter nacional y estamos todos muy contentos porque insisto dentro de 15 días estamos preparando ya un evento que se va a desarrollar por la mañana y por la tarde también estará presente el propio presidente de la Asunta de Galicia y bueno ese día será un gran día porque vamos a por fin a concluir un gran sueño Muy bien un sueño que supongo que harán con el tiempo hacer extensivo a las ciudades Sí, por supuesto bueno, claro lógicamente Galicia que es una comunidad que tiene una climatología bastante hostil para la práctica atlética pues yo creo que se merece lógicamente y va a ser una instalación muy moderna una instalación que insisto pues pueda albergar campeonatos de España de hecho ya hemos solicitado para el mes de marzo creo que es el día 4 y 5 de marzo el campeonato de España JUP sub 20 la propia Federación Española nos lo ha concedido recientemente estuvo aquí en Ferrol el presidente de la Federación Española Raúl Chapado y bueno estuvimos aquí en una conferencia que impartió el presidente y a los pocos días ya nos han confirmado que Orense va a recibir el campeonato de España de categoría sub 20 igual un raspaldarazo a esta nueva infraestructura pues sí bien cuéntame un poco si os iba a decir cómo va esto de la federación es decir uno es decir para qué casos porque muchos televidentes no sabrán en qué casos uno necesita estar federado bueno pues es una buena pregunta la que se plantea yo creo que aquellas personas que quieran una práctica atlética segura fiable técnicamente acompañado por personas que conocen este oficio yo creo que es aconsejable que se federen porque cuando alguien se federa en primer lugar tiene una cobertura médica los 365 días al año es decir se puede lesionar pero tiene esa cobertura esto es un detto importante en segundo lugar tiene el respaldo de toda la atmósfera que generan los clubes los entrenadores es decir personas que pueden ser dirigidas por todos los técnicos de los clubes porque lógicamente hay muchas personas que no conocen bueno pues principios de entrenamiento básicos fundamentales y que se ponen a correr en el asfalto de una manera poco yo creo que saludable hay que saber manejar las cargas hay que saber manejar los volúmenes las intensidades los kilómetros los multisaltos todo esto y yo creo que quien mejor que un entrenador cualificado un entrenador titulado que están insisto en el entorno federal en el entorno de los clubes para que todas estas personas que se aventuran a hacer atletismo pues puedan tener esa seguridad insisto en la práctica y por supuesto como no otro aliciente es que pueden igualmente tomar parte en los diferentes campeonatos de Galicia pues en el caso de los populares pues la milla el 5 kilómetros el 10 kilómetros la media maratón la maratón es decir que yo creo que incluso desde el punto de vista económico estas personas que habitualmente corren en pruebas y que tienen que pagar una cuota de inscripción en cada carrera si están federados al menos en las carreras que acabo de citar de los campeonatos de ruta no tienen que pagar nada yo creo que hay muchas ventajas para que las personas puedan federarse muy bien y el hecho bueno obviamente de que están federados obviamente les permite que tengan un control oficial de los tiempos claro bueno por descontado lógicamente quien le da credibilidad quien le da oficialidad a los tiempos es el comité gallego de jueces es el que acredita que los tiempos que una persona hace los tiempos en carrera las marcas en fin en distancias de lanzamientos o en saltos es un juez oficial y esto hace que las personas que tomen parte en eventos del calendario finalmente aparezcan en lo que conocemos como los rankings que es una lista de mejores marcas que hacen en cada una de las categorías en todas y cada una de las disciplinas atléticas que por supuesto es el que era acceso a las grandes competiciones deportivas claro y si por ejemplo quieren tomar parte luego en campeonatos nacionales en media maratón en maratón y en algunos casos piden marcas mínimas incluso también podrían tomar parte en campeonatos del mundo pongo un ejemplo bastante didáctico para las personas que nos estén ahora viendo Julián Bernal una persona que empezó a correr con 76 años de aquí de Ferrol que estuvo corriendo hasta los 93 años que hizo 799 carreras y que bueno falleció insisto a los 93 años que se convirtió en parte del paisaje del pedestrismo gallego que fue campeón de España que fue incluso campeón del mundo bueno pues fue un ejemplo que además comenzó de manera muy tardía pero que encontró en este escenario del atletismo en concreto del running pues un escenario bastante fecundo para tener yo creo que una relación social con su entorno para combatir un poco la soledad del fallecimiento de su mujer y yo creo que el atletismo también es algo que refuerza los lazos sociales como no de hecho es muy común sobre todo ver en grandes citas internacionales como el maratón de Nueva York como ahí cada uno digamos tiene su historia su mundo es decir hacen su carrera y se les ve motivados por un proyecto concreto es decir no por llegar entre los primeros que obviamente se gusta para grandes figuras internacionales digamos que hay como una camaradería especial en el mundo del atletismo pues es cierto eso de hecho las personas que se inician en el mundo del pedestrismo no me gusta mucho el término running pues son personas que acaban pensando que su objetivo su horizonte es ir a Nueva York a correr a esta gran carrera que también tiene sus propias limitaciones porque no es sencillo conseguir un dorsal lógicamente el viaje cuesta mucho pero yo creo que es la gran meca la gran meca de cualquier corredor que lógicamente al final se origina una especie de turismo deportivo que comienza con pequeños viajes aquí en Galicia que luego se aventuran a ir a Madrid a Málaga a Santander y que finalmente después de estar en alguna ciudad europea deciden dar el salto del charco e irse a correr a Nueva York y por supuesto cada año hay una presencia yo diría que importante de aletas de Galicia también en esa gran carrera claro porque dices si no lo que no es fácil conseguir dorsal cuáles son los requisitos que piden bueno porque es que hay un número máximo de participantes claro porque incluso las calles de Nueva York esta gran ciudad norteamericana también tiene sus propios límites ¿no? porque el crecimiento de una carrera tiene que ir en consonancia con las condiciones de las calles y ahí tienen ya dificultades ¿no? incluso logísticas por ello bueno de seguridad obviamente de seguridad también lógicamente ¿no? por ello no es sencillo y aquellas personas que tengan mejores marcas pues lógicamente o sea que exigen marca para poder bueno cuanto mejor marca tengas mejor lógicamente más o menos problemas habría bien si te parece damos un salto vamos a la facultad de INEF Galicia sin ver por un poquito tarde ¿no? al mundo de digamos de la profesionalización del deporte ¿cómo fueron los comienzos Isidro de la facultad de INEF? bueno como cualquier comienzo pues los comienzos están presididos por una gran ilusión por un gran trabajo y con grandes proyectos así comenzó pues la el antiguo INEF que es como lo conocemos las personas que estamos allí vinculados a este centro aunque en estos momentos es facultad de ciencias del deporte y la educación física pero con muchas ilusiones y bueno ha sido un viaje de casi 30 años que tenemos hasta el momento yo creo que bastante fructífero por ahí han pasado pues personas alumnos algunos han sido campeones olímpicos incluso hemos tenido grandes resultados con gran orgullo se verán esos resultados por supuesto como no como no hay un grupo yo creo que muy homogéneo de profesores y sobre todo yo creo que la formación que se está propiciando es una formación de gran nivel especialmente en cuatro ámbitos primero el de la docencia que es el ámbito digamos históricamente mucho más entendible porque los profesores ahí se van formando de educación física en segundo lugar en el ámbito de la gestión esas personas que tienen que estar lógicamente pues en los polideportivos en los ayuntamientos gestionando también como no en la propia salud deporte como salud fundamentalmente y también aunque sea un sector minoritario en el rendimiento estos cuatro escenarios son los escenarios en donde nosotros formamos lógicamente a través de una troncalidad en las materias en los primeros cursos y luego con una mayor especificidad y bueno pues una facultad que yo creo que está creciendo cada día somos personas insisto comprometidas con la docencia nos gusta lo que hacemos y bueno pues ahí estamos trabajando ya desde hace ya casi 30 años y el perfil del alumno que se acerca a la facultad es un perfil de aficionado al deporte o de practicante real de deporte bueno yo me he encontrado de todo me he encontrado lógicamente a personas que están vinculadas al deporte de una manera muy notoria personas que están federadas en fútbol en baloncesto lógicamente por ahí pasan muchos deportistas yo he tenido en mis aulas deportistas olímpicos también de atletismo pero también hay personas que les gusta el deporte que sienten una afición no hay por qué participar ni practicarlo en absoluto hay personas que sienten la vocación de que les gustaría este mundo y bueno en general las personas que inician lo acaban hay muy pocas personas que inician esta carrera y no les gusta yo conozco muy pocos casos siempre algún caso lógicamente pero en general son personas que tienen muy claro que quieren estudiar educación física que les gusta el deporte que les gustaría enseñar que les gustaría gestionar que les gustaría acabar en un centro de alto rendimiento o que les gustaría utilizar sus conocimientos para proyectar actividad saludable y por ello bueno pues aquí en Galicia tenemos este centro insisto desde el año 87 y más modernamente se creó otro centro en Puente Vedra que es la facultad también del deporte justamente en esta ciudad dentro de la Universidad de Vigo muy bien además bueno en fin yo supongo que muchas personas no sé cuántas de ellas utilizarán un poquito bueno utilizarán en fin pasarán a la facultad un poco digamos porque desgraciadamente el mundo del deporte aunque sea el deporte de élite tiene una adopción muy limitada en el tiempo es decir así como a las personas en el resto de profesiones es una jubilar a los 65 incluso 70 años en el mundo del deporte es raro deportes de élite y más que uno pueda vivir del deporte más allá de los 40 42 años correcto lo que pasa es que yo creo que aquí a veces se establece una discusión envenenada en la sociedad la práctica deportiva incluso de alto nivel no es incompatible con la formación académica a mí cuando alguien me dice bueno es que yo soy deportista de alto nivel bueno y le digo bueno tú entrenas cada día 24 horas bueno yo creo que hay que ser sensato hay que ser prudente y lógicamente quizá las condiciones no son las más óptimas para poder estudiar cuando uno entrena muchísimo pero eso no quiere decir que no pueda estudiar quizá el ritmo académico no pueda ser el ritmo que tuviese un alumno que se dedica solamente a estudiar pero por supuesto yo sé y conozco muchas personas que han sido excelentes deportistas y que acabaron sus estudios en los 4 dentro de los 5 años y lógicamente hoy día pues pueden aportar a la sociedad su conocimiento su formación y también su experiencia como deportistas y por lo tanto a mí cuando alguien me plantea de que tiene que dejar de estudiar por practicar deporte me parece realmente un pecado que no se tiene que consentir de hecho bueno sobre hacia ahí hacia ahí va mi pregunta precisamente vemos casos de todos conocidos de deportistas de élite además prácticamente en todos los deportes que realmente acaban mal es decir con una vida un poco digamos un poco ejemplar y que uno hurga en su currículum y prácticamente no han tenido formación pero no solo en España hablamos de Inglaterra de Francia de Estados Unidos deportistas que es bueno cogen el éxito con una muy tempranedad prácticamente no se forman en nada y bueno acaban en manos a lo mejor de un representante que no les asesora adecuadamente o incluso en el mundo de las rocas que ya es triste para un deportista comparto esa reflexión es verdad que son no muchos casos pero son casos muy notorios son casos muy difundidos y es cierto que a veces el deporte de alto nivel podría en ciertas circunstancias originar una cierta frustración pero por ello yo quiero poner en valor justamente la figura de los entrenadores la figura de las personas que nos acompañan en ese recorrido desde que somos jóvenes hasta que llegamos a nuestro máximo nivel de plenitud deportiva y ahí me parece muy importante que los padres cuando depositan la confianza de sus hijos en personas que lo hagan en personas cualificadas en personas formadas pero que no solamente conozcan los principios del entrenamiento deportivo que es muy importante que sean educadores que no son incompatibles a mí me gusta mucho cuando veo a un entrenador que se preocupa pues por supuesto por mejorar las condiciones físicas de sus deportistas pero también se preocupa por si aprobó el examen por si fue a clase por si es una persona equilibrada es un segundo padre lógicamente es un segundo padre especialmente en los deportes individuales como es el caso del atletismo por ello yo creo que la figura del entrenador me parece determinante para el futuro y para la proyección de cualquier deportista si pero si es verdad hay sido lo que que en muchos casos sobre todo ya digo en el altísimo nivel en muchas ocasiones el entrenador digamos se separa de la gestión y aparecen figuras de agentes que juegan un papel diferente y todos tenemos en la mente pues nombres de personas de todo tipo deportes individuales colectivos que han acabado sus días pues con mucha tristeza que alcanzaron la fama en su momento que tuvieron un gran prestigio deportivo pero que no supieron luego adaptarse a esta circunstancia de que el deporte es algo efímero que la vida de un deportista es algo muy puntual y que la vida por suerte es mucho más que practicar deporte siendo muy importante el deporte pero que tampoco lo es todo yo creo que la etapa del deporte tiene que dar paso a otras etapas en donde lógicamente el individuo esté formado para poder asumirlo y creo que todavía tenemos pendiente en las estructuras deportivas del deporte español pues justamente esa introducción del deportista cuando acaba su vida de competición para que seamos capaces de acompañarle con eficacia a su nuevo estadio que es justamente la sociedad normal sin tantos focos mediáticos sin tanta prensa sin tanta televisión sin tanta radio en donde el individuo se convierte en uno más y que yo creo que hay personas que como muy bien estás indicando no asimilan en esa nueva situación no ganan tanto dinero no se han preparado mentalmente y creo que es uno de los retos pendientes también del deporte actual igual que incluso efectivamente pasó lo mismo al inicio citabas tú de que debería ser una especie de consejero no solamente masalero deportivo tenemos también la imagen de televisión de cómo se enfoca una vez que un deportista de poca edad o incluso de más pero bueno nos fijamos más en que cuando tiene una corredad rápidamente se dirige al entrenador que prácticamente lo trata como si fuera su hijo lo abraza le toca un brazo hay esa figura casi paternal el entrenador o la entrenadora es claro llega a ser una persona de máxima confianza no el deportista en efecto porque es que cuando alguien cuando alguien digamos tiene que soportar un nivel de presión mental tan acentuado como representa la alta competición estamos hablando ya cuando alguien está en los Juegos Olímpicos en un campeonato en cualquier caso lógicamente cada uno tiene su propio nivel pero que es un momento en donde a veces el apoyo del entrenador es determinante y además yo creo que se juntan muchas vivencias muchas experiencias muchas alegrías muchas frustraciones también y al final pues el entrenador se convierte como tú muy bien dices en un segundo padre y por ello me parece muy importante dado que el primero no lo elegimos el seguir el elegir lógicamente con seguridad el segundo padre muchas veces se habla en el mundo a cultura y yo creo que el deporte puede un poquito también tirar ahí de una ley del mecenazgo en el deporte necesitaríamos algo así sobre todo ya digo deportes que no son el fútbol pero antes el resto de deportes que no son el fútbol son un poquito los que más lo necesitan es una necesidad una necesidad porque estamos viendo que las propias entidades públicas tienen sus limitaciones para poder inyectar dinero que requiere el deporte y lógicamente nos queda la vía privada la vía privada a través de una ley de mecenazgo que propicie que aquellas personas aquellas empresas que estén destinando parte de los beneficios de la empresa al mundo del deporte tengan un retorno que les justifique esa inversión yo creo que es muy importante que se dé un paso hacia esta legislación deportiva porque de alguna manera como decía anteriormente todo lo que represente una inversión en deporte no es un gasto es una inversión de futuro y yo creo que la propia sociedad lo agradece aquellos países que la práctica deportiva es mucho más acentuada gastan menos lógicamente en gastos sanitarios y por lo tanto digamos que el Estado puede destinar sus recursos a otros aspectos sociales y por ello todo lo que represente el deporte la práctica tanto de competición como la práctica saludable es importante y en este sentido cualquier tipo de avances en legislación deportiva que propicie mayor inversión de la empresa privada en este escenario yo creo que siempre es una buena noticia además bueno quizás hay que mirarse en el mundo anglosajón como llegan incluso a esponsorizar el nombre de los estadios un poquito ya está llegando ya a España y miramente de una forma parece que incluso el propio estadio de Río Azor no podría pasar a tener el nombre de una empresa privada como veis si todo esto que se involucre en las empresas privadas ya está incluso en el nombre bueno yo creo que hay que buscar un cierto equilibrio porque hay yo creo que recintos que forman parte yo creo que de la sociedad y el cambiarles el nombre pues puede un poco atentar contra la historia pero entiendo perfectamente que si un empresario o una empresa decide apostar de una manera intensa a nivel económico por un deporte tenga el retorno que se merece esa inversión y a veces ese retorno pues implica el hecho de que un recinto se llame pues la empresa determinada eso lo puedo entender dentro insisto del necesario equilibrio que hay que tener con el respeto a la historia pero en cualquier caso me parece me parece importante creo que es el futuro tenemos algunos atletas gallegos viviendo por cierto Claudia Rojo una de ellas Ferralana en Estados Unidos en universidades y bueno allí es otro modelo distinto la universidad yo creo que se enriquece con la presencia de deportistas de cierto nivel y por ello lógicamente es también otra inversión más que hacen con un retorno en este caso con el retorno que tiene la participación de estos atletas en el club de la propia universidad pero que yo entiendo lógicamente que esa ley de mecenazgo sea también necesaria Muy bien estamos en la final estamos en el último minuto nos podemos resistir a tocarle las cosas de forma muy rápida supongo que satisfacción es la palabra de que un gallego esté en lo más alto del deporte hablamos del señor Lete Bueno pues una gran alegría yo me alegro muchísimo por José Ramón Lete es una persona que ha trabajado muchísimo que ha hecho mucho por el deporte y que en estos momentos esté presidiendo pues el deporte español para todos nosotros es un motivo de orgullo Como antiguo compañero que han sido por supuesto de andaluras deportivas y bueno si parece para finalizar una cosa muy breve animo un poquito a nuestros televidentes a que se involucren en el deporte Bueno pues yo me voy a dirigir a todas las personas que nos están en estos momentos pues viendo y decirles que hagan ustedes deporte que piensen que la apuesta por el deporte no es una apuesta estéril yo creo que van ustedes a tener beneficios sin ninguna duda beneficios inmediatos van a ustedes a tener una calidad de vida mucho más acentuada y sobre todo van a ser ustedes un ejemplo para los hijos para los nietos y todo lo que represente pues una sociedad más sana y el deporte forma parte también de esa parte digamos de concepción de salud de la sociedad es muy importante por ello yo animo a todos ustedes a que practiquen deporte si no todos los días al menos cada semana tres o cuatro veces Bueno muchísimas gracias no se puede acabar de una forma más sana y además utilizando unas palabras que ha usado el propio Isidoro lo de ejemplo pues evidentemente Isidoro es una vida ejemplar la que ha llevado tanto a nivel de ejercicio deportivo como ya en la dirección de por arriba muchísimas gracias Muchas gracias Bien amigos esperamos que les haya gustado este programa y nos vemos la próxima semana aquí en División de Ferrar en la Boda Responde